La nueva Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno de la Universidad Francesca de Vitoria está concebida para atraer a todos aquellos alumnos que sientan un deseo grande de contribuir al bien común de una sociedad muy compleja, en profundo cambio y que es esencialmente global. Este espacio está buscando despertar vocaciones, está buscando que los alumnos podáis desplegar todo el potencial que tenéis, todo el talento que tenéis y que podáis adquirir todos los conocimientos necesarios para desarrollar una carrera verdaderamente significativa, una carrera abierta a todas las realidades impresionantes que se están desplegando delante de vosotros en el ámbito de la política, en el ámbito de la empresa, en el ámbito del derecho. Hemos creado un ecosistema abierto al mundo de innovación potente donde queremos que los líderes actuales estén en contacto con los líderes futuros, que podáis aprender de ellos, que podáis aprender de los mejores profesores, que podáis aprender de la mano de otras universidades, de grandes empresas, de partidos políticos, en fin, que sea un espacio para disfrutar, para divertiros, pero sobre todo para entender que tenéis una misión, una misión muy importante y que podéis, con el apoyo de esta universidad, de esta facultad, desplegar con toda la fuerza necesaria para cambiar el mundo y para convertirlo en un espacio mejor. Gracias por ver el video.